No sé si estoy grabando o no, pero es interesante ver esto, con el campanario allá a lo lejos, las multitudes, los cafés con la gente, tomando por todos lados, ¿eh? Muchísima, muchísima gente, ¿eh? Sábado a la tarde, muchísima gente por todas partes, comprando, hay rebajas, no sé, si un par de zapatos feísimos de mujer que vi a 190 euros de rebaja, no sé cuánto costarían. Miren el estacionamiento de bicicletas. Impresionante, ¿eh? Y el río más. Bueno, espero tener mejor suerte con esta filmación que con las de la mañana, porque no han salido. Vamos a ver estas. Y cruzando de nuevo el puente y el río, les muestro una panorámica de lo que se ve, y la cosa seguirá esta noche. Nos vemos. Están los zapatos que dije antes. Horrorosos. De vieja, mal, porque hay viejas que no usan este tipo de zapatos. 190, 175, 195, 150 como muy barato, y están de rebajas. Lo mismo la vidriera, ¿eh? Horroroso. Los modelos son un espanto. Y todavía dicen 10, 20, 30, 40% de descuento. Bueno, la Coupe d'Or se va a quedar sin mí como clienta porque son horribles. Esta no es para yo amo a los zapatos en Facebook. No tiene nada que ver. Horribles. Horribles. No sé quién se puede poner eso. Pero modelo de vieja, mal, ¿eh?